Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, mi corazón te quiere amar, soñar, soñé, con este día sin igual Iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves, mi corazón te quiere amar, soñar, soñar, soñé, soñé Con este día sin igual, iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Eh oh, eh oh, eh oh Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies La mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así El codo, ay, el otro codo, mueve tus codos y muévete así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies El hombro, el otro hombro, mueve tus hombros y muévete así La cabeza, ay, ay, la cabeza, mueve tu cabeza y muévete así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Y la cintura, ay, la cintura, mueve tu cintura y muévete así Y ahora prepárate, tu cuerpo vas a mover Y ahora prepárate, tu cuerpo vas a mover, 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 mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Muévelo, 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 stop Y bájalo, 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 así Y súbelo, 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 stop Y muévete, 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 así, así Así, 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 así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Desde mi cabeza hasta tus pies Desde tu cabeza hasta mis pies ¡Muévete! Una mano hacia arriba ¡Es la mano! Doy un paso para atrás Dando media vuelta Y media más Hoy me desperté Con muchas ganas De bailar Para mí este va a ser Un día especial Me muevo para aquí Me muevo para allá No hay nadie que me quite Estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí Me muevo para allá No hay nadie que me quite Estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar La otra mano hacia arriba ¡Viste a mano! Y otro paso para atrás Dando media vuelta Y media más Tantas, tantas, tantas Me marean Y si todavía Tienes ganas de jugar Ver aquí Ver aquí Juntos la vamos a pasar Genial Me muevo para aquí Me muevo para allá No hay nadie que me quite Estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí Me muevo para aquí Me muevo para allá No hay nadie que me quite Estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí Me muevo para allá Me muevo para aquí Me muevo para allá Para aquí Para allá Para aquí Para allá Para allá Me muevo para aquí Me muevo para allá No hay nadie que me quite Estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Pero tengo que parar No hay nadie que me quede No hay nadie que me quede